El sacerdote finalmente pudo encontrar a Goku después de que escapó de la prisión del rey del mundo. Goku se sorprendió al enterarse del hecho de que la abuela de los ángeles había sido encarcelada después de ayudar a Goku a escapar de la prisión y decirle la contraseña para usar las supervals. Goku se enojó en gran medida. A cambio, el sacerdote parecía estar solo para luchar contra Goku hasta la muerte. Mientras los amigos permanecían, estaban inmersos en un entrenamiento luego de que Goku les ordenara prepararse para una lucha grupal contra el rey del mundo. El sacerdote se estaba burlando de Goku en este momento. Pero a Goku sin embargo, no le importó las palabras del sacerdote y él estuvo de pie junto a su transformación. Lo cual fue resultado del entrenamiento que pasó con su antigua novia, quien estuvo presa en la prisión del rey del mundo. También confió en las palabras de la madre del sacerdote, quien lo ayudó y creyó en sus habilidades para matar al sacerdote que lo traicionó a él y a todos sus amigos. En este momento, el sacerdote decidió apresurarse a matar primero y dar una serie de golpes para derribar a Goku y medir la fuerza de su fuerza. Goku fue capaz de bloquear todos estos golpes como si nada, lo que hizo que el sacerdote se enfadara un poco, considerando que no era justo. Lo que alcanzó Goku no fue el resultado de su entrenamiento, ya que el sacerdote sospechó de su madre, quien incluyó a Goku con un grupo de energía que lo apoyó. Sin embargo, Goku no se opuso a las palabras del sacerdote y continuó luchando, exponiendo al sacerdote a fuertes golpes. Toda la existencia tembló cuando Vegeta lo sintió. Especialmente con este sentido, porque ahora se ha dado cuenta de un nivel tremendo, y luego se dijo a sí mismo. ¿Qué está pasando? Creo que Goku está peleando con alguien. Espero que las cosas vayan bien, estoy a punto de alcanzar el nivel que planeaba alcanzar. Todo lo que puedo decir ahora es que tengo garantizado un nivel de poder que puede contribuir a derribar a cualquier ser que se interponga en mi camino, aunque todavía aspiro a algo más alto que esto. Vegeta ha estado entrenando duro y parece haber alcanzado un nivel masivo y se supone que obtendrá una nueva transformación como resultado de estos entrenamientos. El resto de los amigos también estaban sintiendo esta pelea y tenían miedo de que Goku enfrentara la muerte en esta lucha. Sin embargo, algunos de ellos confiaban en las habilidades de los Saiyajin, quienes a menudo terminan los conflictos con su victoria, y esto es lo que parece ahora. El sacerdote no pudo anular los movimientos de Goku ni un poco, y continuó sufriendo en esta lucha hasta que dijo literalmente. Bueno, ya es suficiente. Creo que tengo que recurrir a otras formas de superarlo. Es posible que el lado emocional lo afecte. ¿Qué pasa si le digo la verdad de que el rey mató a su novia? Sacerdote, ¿qué tienes en mente? Parece que escondes un secreto. No puedo imaginar que tengas la intención de matarme mientras mantengas luchadores fuertes. Entonces, ¿cuál es el punto de eso? Oh tontos, lo que nos preocupa a ambos es la producción del mejor luchador. ¿Buscas alcanzar el poder? Demostrémoslo al imán. Los dos continuaron nuevamente, y el rey estaba observando esta pelea cuidadosamente en su propio palacio, mientras disfrutaba de esta lucha de Goku, y envió al sacerdote en particular a su lucha, solo para traer una especie de placer al rey y diversión. Dentro de su lucha, que destruyó todos los planetas vecinos, y casi en realidad causó daño a algunas criaturas vecinas. Los golpes de los dos se aceleraron en gran medida, entonces Goku decidió lanzar un ataque muy fuerte, expresando su ira prestada, mientras le pegaba un fuerte puñetazo en la cara al sacerdote, lo que hizo que el otro saliera disparado y sangrara un poco. Parece que insistes Goku, no hay problema con eso, así que escucha lo que tengo que decir. Mi madre que te ayudo la voy a matar con mis propias manos la tengo prisionera y déjame decirte que nunca tendré piedad de ella. Esto no me concierne, porque ella es tu madre en primer lugar, pero te prometo que ganaré y usaré las bodas para revivirla. Mientras permanecerás inmortal en un lugar sin muerte, sujeto a severo tormento. El sacerdote se rió después de las palabras de Goku, pero ¿qué esconde el sacerdote sobre su hija Kuse? El rey decidió en ese momento hablar con una de las criaturas, con quien tenía una alianza que había estado implementando durante largos periodos. Uno de los reyes del reino, particularmente el reino demoníaco, fue contratado. Él es el rey de los demonios, y se paró frente a él con el rey, donde tuvo lugar el diálogo de la siguiente manera. Escúchame rey demonio, sabes muy bien que durante muchos años te he estado proporcionando recompensas y ayudándote a prosperar tu población y tu mundo. Te quiero en una misión ahora y creo que también te traerá bendiciones. ¿Y qué quieres oh rey? Dime, y estoy a tus órdenes. Si tiene relación con los espíritus, estoy a su servicio en cualquier momento que desee. La prisión de los planetas ya no es una prisión, y uno de los cobardes ha destruido la prisión y ha liberado a todos en ese planeta. Quiero que ahora los absorbas y trabajes para matar a todos sus amigos. Mientras estén ahora solo, no garantizo que la lucha del sacerdote contra Goku termine con la victoria del sacerdote. Así que mata a sus amigos uno por uno y te prometo que la recompensa será preciosa. Bueno, ahora estoy a tus órdenes. Cumpliré esta misión. Mira y verás. Los dos se rieron en este momento de una manera malvada, y parecía que el rey planeaba despertar una gran sedición y destruir a todos los amigos de Goku. Por supuesto, no estaba al tanto de este asunto, y estaba a punto de matar al sacerdote, ya que el sacerdote fue golpeado severamente. Goku, creo que debes escuchar este hecho. Puede que te dé algo de poder si lo escuchas. ¿Qué quieres sacerdote? No tengo suficiente tiempo. Te mataré ahora. Reduzca la velocidad, no es necesario escuchar con atención. Mi hija Kuse, quien te crió y apoyó durante toda tu infancia, fue vendida como miembro del escuadrón del señor demonio. No solo eso, todos los que eran fuertes y prósperos tenían el potencial y las posibilidades de obtener un poder tremendo, él estaba sujeto a esto. Operación. Goku se sorprendió después de escuchar esta impactante noticia. Y es que su viejo amigo, luego la torturó y la sometió a muerte de una manera horrible, y esto fue lo que lo dejó paralizado y parado en su lugar sin moverse. Goku perdió su forma luego de perder su enfoque directamente, y esto es lo que el sacerdote estaba buscando, por supuesto. Así que gritó a todo pulmón después de verse afectado por esta impactante noticia, pero no tuvo posibilidades de completar esta pelea, dado que su atención ahora se distrajo y se confundió sobre si daría un paso hacia el rey. Primero o terminar esta lucha que él no quería terminar. El sacerdote aún aguanta, y esto es lo que obstruyó el camino de Goku. El sacerdote aprovechó esta oportunidad, luego golpeó a Goku con fuertes golpes que lo hicieron perder el control por completo, en ese mismo momento, fue llevado nuevamente al palacio del rey, pero esta vez en la habitación del rey, y se llevó a cabo la entrevista. Entre los dos en su aislamiento, luego de que el sacerdote llevara a Goku directamente al rey. Bueno Goku, ¿qué ibas a hacer? ¿Por qué escapaste de la prisión? Solo quería retenerte para las tareas necesarias que pueden ser de tu interés, pero ahora me has contradicho y te has opuesto a lo que estaba buscando, entonces, ¿por qué toda esta terquedad de tu parte? Nunca te perdonaré por lo que hiciste, ¿dónde está mi fuerza? Siento que ya no tengo energía, ¿qué me hiciste? Bueno, te sometí a una operación simple, chupe tu fuerza, solo para calmarte. Eres una persona terca que no escucha con delicadeza y atención, por lo tanto, creo que lo mejor que debes hacer ahora es ver esto que te mostraré. En este momento, el rey expuso a Goku a una joroba muy efectiva, ya que el objetivo del rey era influir en el afecto de Goku después de recibir noticias del lado del sacerdote de que la debilidad de Goku es su pasión. Si es manipulado, inmediatamente perderá la concentración y ya no podrá controlar sus acciones, y esto fue lo que sucedió, ya que el rey le mostraba a Goku escenas impresionantes. Como el rey demonio finalmente se abrió camino para encarcelar los planetas con la intención de deshacerse de los amigos de Goku. Luffy se enojó en este momento, y él es un amigo cercano de Goku, luego de recibir noticias del rey demonio de que Goku había fallado en la misión por lo tanto, Luffy decidió hacer su movimiento por primera vez en una lucha mortal con su transformación. Además Naruto y Sasuke lo han apoyado. El rey demonio habló. Todo lo que tienes que hacer ahora es unirte a nosotros, Goku que estará a tu lado, ha sido arrestado y ahora se encuentra en un periodo poco envidiable, ya que ahora es débil y no tiene ni un ápice de intención y fuerza para salvarte. Luffy se enojó en este momento y ya no creía lo sucedido, por lo que entró en conflicto directo con este rey, que era muy sólido, ya que este rey era un trabajador que trabajaba en obras importantes con el rey de la prisión planetaria. Por lo tanto, la fuerza por la que ahora se distingue es el resultado de un grupo de niveles que ha absorbido por sus dueños. Ellos son todos los que salieron victoriosos en este torneo. En otras palabras, incluido el padre de Luffy. Luffy se acercó con la noticia de que su padre también se había convertido en un cebo para el rey demonio, y esto sacudió sus sentimientos, pero fue en vano, ya que el trío estaba completamente débil frente al rey demonio en su lucha. Todas estas escenas estaban afectando a Goku y no podía soportar ver lo que estaba pasando, mientras estaba encadenado por sus manos y piernas. No te olvidaré maldita sea, lo he estropeado todo, así que este tasaud está permitido. Goku aumentó su fuerza mientras gritaba con fuerza, lo que hizo que el rey se preguntara cómo Goku pudo liberar otro poder después de absorberlo, parece que esto tiene que ver con la madre del sacerdote que ayudó a Goku. ¿Goku apareció en un nuevo nivel, será suficiente contra el rey? Lo sabremos en el episodio 7. Gracias por su apoyo. Hasta luego.